Manuel Salva, que está en Paraguay, en Asunción, en esa conferencia Misión Presidencial en Hispanoamérica. Buenas noches, don Manuel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido Jesús, desde aquí, desde Asunción, Paraguay. Y como bien decías, nos reunimos a través de Misión Presidencial. Quinte expresidentes se han reunido, que es algo histórico, aquí en Paraguay, para debatir sobre la situación política del país, de la región en general, y sobre todo, pues dar una luz de esperanza para todo lo que está sucediendo. Como saben los telespectadores de tu programa, pues la política en Hispanoamérica en los últimos años ha dado un giro muy radical y aquí la verdad que puedo darte una luz de esperanza porque todos estos presidentes que están muy involucrados con la vida social y además incentivan que la democracia se salvaguarde, pues nos dan una luz de esperanza a pesar de que la situación obviamente es muy grave, pero América Latina, Hispanoamérica, mejor dicho, está a salvo de toda esta Agenda 2030, toda esta batalla cultural y todavía puede ser América esa luz de esperanza que salve la cultura occidental porque como te estaba comentando, pues aquí en este foro, con el gobierno paraguayo también que se ha comprometido con estos valores y con salvaguardar la democracia en Hispanoamérica, la verdad que te puedo dar un mensaje muy positivo. Yo vengo representando a Legado a las Américas, una organización de jóvenes iberoamericanos que están aquí también, pues, nutriéndose de esos expresidentes, nutriéndose en valores, en fe, en cultura y sobre todo, pues aprendiendo de la mano de todos ellos. Tenemos a expresidentes como Sanper de Colombia, Enrique Cerezo de Guatemala, en la calle Herrera, actual, su hijo, presidente del Uruguay y la verdad que está siendo una experiencia muy bonita, pero sobre todo muy reconfortante. Bueno, yo venía muy preocupado después de los cambios en Colombia, la situación que hay en Venezuela con ese falso proceso democrático y la verdad que viniendo desde España siento esa bocanada de ahí de fresco siempre que vengo a Iberoamérica, pero en especial a Paraguay, es mi segunda vez aquí en Paraguay, y el gobierno paraguayo, la verdad, que tuvo un debate en temas de seguridad con el ministro del Interior y le trasladaba y veía además en sus palabras como el gobierno paraguayo va en buena dirección y puede ser también ese faro que guía al resto de países de América que han dado ese tiro a la izquierda radical y al populismo. Gracias.